Hay un programa que se llama StaffPad StaffPad es inteligencia artificial para grabar música y que te saque partituras inmediatamente entonces tú pones en el computador abres el StaffPad tocas el piano no hay necesidad de que sea MIDI simplemente el micrófono del computador y entonces tú vas tocando y él te va escribiendo la partitura todo no necesitas conectar nada entonces hasta ahí va esto y no solamente en la música y en las artes y todo esto yo he escuchado de unas noticias de peligro de guerra de cosas que van en contra de la humanidad de la autodestrucción de la humanidad entonces todos los programas de software que estamos utilizando hoy en día la tendencia como te digo es utilizar inteligencia artificial ya empezó Logic seguramente seguirá Pro Tools seguirá Reason mi plan es el Reason 13 ya venga con inteligencia artificial pero ellos traen todos todos van para esa tendencia de tal suerte mi querido Bañez que yo en 10 años no tengo una idea que va a pasar por esta industria no sé no sé incierto entonces todo esto con la nueva inteligencia artificial pues bueno colegas músicos no sé digamos por lo pronto sí apostándole a lo humanístico si por supuesto la música no se va a acabar si la inspiración hacer una composición yo decirle a una inteligencia hágame una bueno los vallenatos todos los días hacen canciones de amor de mi amor te quiero te adoro pero yo hacer una composición que me salga ahí y hacerla no sé como que eso no tiene que eso no tiene sentido claro sabes y por asuntos comerciales pues bueno pero digamos en nuestro caso no sé pues hombre Javier bueno nos resta es muy larga la vida y obra de este gran maestro que hoy nos ha ilustrado y yo quiero agradecerle gracias porque esto le sirve seguramente van a ver esto muchísimos colegas en Colombia y en el mundo para donde va todo esto entonces bueno pues hay que estar pues sí el que se queda se queda como dice la canción entonces la tendencia es y la invitación es bueno pues quienes lo consideren o tengan también ese talento o esa voluntad de incursionar en el mundo de la música de la producción bueno digital en este caso porque ya con cinta bueno todavía hay pero eso es muy costoso y eso no creo que todo el mundo tenga reproductor y para guardar eso en su casa pero claro el sonido de un disco en vinilo es distinto a una cosa con cinta bueno eso es que inclusive disculpa es que inclusive cuando empezaste a comentar el tema de los vinilos hace un rato el problema de los vinilos primero es que se volvieron supremamente costosos entonces ir a un almacén y comprarse un disco en 300 mil pesos eso nadie lo hace y en segundo lugar hay algo que tú anotaste que también es muy cierto y es que nosotros antes vivíamos en casas muy grandes y entonces había salas de música donde uno guardaba su música hoy en día es imposible no yo hasta tengo una rume de CD que estoy que lo salgo y ando con sí confieso eso con disco duro porque el almacenamiento del libro de todo eso ya hoy en día en esta grande ciudad es difícil tener uno tanto pero bueno en fin Javier que se nos queda bueno y que está pasando sigue trabajando aquí en el estudio de grabación y bueno ofreciendo formación formación para mí y toques todavía sigue haciendo sus toques con agrupaciones sí muy esporádicas bueno en fin de año con Sol Barniz pero cuando a veces hay cosas que arman y me llaman entonces voy y toco piano toco bajo grabo pues muchísimo grabo mucho bueno ya que estamos hablando y no quiero y él entenderá que yo también me interesa todo esto y yo le agradezco porque él ha sido muy generoso conmigo el año pasado tomé unas clases con él del Reason y bueno en fin que una persona que quiera incursionar en esto que nos esté viendo en cualquier municipio del país o en cualquier parte y nos esté viendo y dice yo le voy a coger la caña a esta gente que está hablando que sea músico y que esté en un nivel así que no tenga recursos bueno hoy en día lo primero que se compra uno es como un portátil o un PC no sé en mi caso yo todavía ando con PC de Windows no estoy así digamos como para comprar Mac porque Mac eso es más costoso pero es mejor de calidad entonces bueno listo eso en primer lugar el dispositivo luego el software supongo el software que tiene que ser en lo posible ojalá un software hay muchos software hoy en día que andan por ahí hay unos que se pueden conseguir licenciados otros no yo le diría a la gente si usted tiene un PC bájese el Keywalk que usted lo puede bajar de la fábrica si legal bueno es maravilloso oiga yo estudié el Keywalk hace yo no sé 25 años y hay estudios que lo tienen porque yo estuve en el estudio de Henry Cavanzo y ahí lo tienen y con eso graban yo dije pero el Keywalk todavía funciona es que eso cambió mucho cambió mucho y es un programa de los mejores programas que existe y se puede bajar de su página entonces ya tiene usted compró aquí en Milago donde sea en su ciudad su computador instaló el Keywalk o cualquier otro bueno listo se necesita un controlador controlador es como especie de un teclado hay diferencia entre un sintetizador o un workstation un controlador o sea que controla puede ser también con una guitarra MIDI pero la mayoría es con teclado como si ah bueno Javier tiene uno aquí mire una cosita aquí que parece reggaetonero y con eso uno hace sinforías si bueno pero lo importante es que en mi caso que tenga mínimo cuatro octavas como para uno el piano y bueno tener una interfaz es así interfaz que las venden interfaz de audio o tarjeta de audio eso mínimo de dos de dos entradas si bueno en mi caso ahora hay unas Scarlett muy rojitas económicas si bueno supongo que un micrófono no sé condensador condensador si su basecita si bueno y obviamente pues el programa unos buenos monitores ah si monitores claro y unos audífonos audífonos si claro y obviamente tener en cuenta que cuando uno produce digitalmente uno guarda muchísima memoria entonces necesita tener un disco duro para poder porque es que las sesiones hoy en día una canción se te come un giga mínimo si entonces tú necesitas un disco duro externo externo si para que para guardar información porque porque el computador si 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 o sea esto es para hacerla digamos yo hice el backup para los backup para ir guardando la información almacenar ahí de la prueba entonces digamos que en mi caso yo no tengo estudio de grabación pero yo puedo hacer una preproducción con mi reason 12 que me ha parecido bueno muy bien hecha y luego uno va al estudio bueno como un estudio como este y bueno la palabra es basear basear es como que ese archivo que yo tenía ya lo bajo aquí y entonces aquí si pues se va grabando ya los instrumentos reales y muy probablemente de lo que tú hagas en casa queden cosas por ejemplo los pianos los pianos los pianos yo casi siempre los cintes también quedan si y se grabaría digamos la percusión si 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 ahora hay unos bajos increíbles de los baby bass que quedan como reales pero bueno no de todas formas músico es músico en vivo sobre bueno depende también el estilo si es para nuestra música tropical esas cosas así es mejor el sonido del humano si si totalmente y bueno ya después de eso ya se encarga los ingenieros de masterizar editar y mezclar esas cosas pero es fácil digo bueno no quiero decir falso sino que digamos que un músico normalito como nosotros emergente que llaman tiene la opción hoy de hacer su propia producción en su casa tranquilo a su tiempo a su velocidad y que le quede bien a su gusto y la tendencia que estamos viendo en todo el país porque yo veo bueno aquí veo a Jorge Perea por ahí en Cali veo a Cortés etcétera bueno hacen sus producciones uno y lo van subiendo a Spotify y entonces se van posicionando cierto entonces pero antes el que salía era con un disco de LP o con un CD pero hoy en día uno puede gradualmente ir sacando de a uno de a dos y se va posicionando es decir se va haciendo conocer y llegar a un momento en que ya yo grabé 10, 12 obras piezas y yo digo bueno no sé voy a grabar un CD y lo distribuyo en mis presentaciones cierto es como la tendencia tal cual bueno Javier que eso nos va quedando así como para ir cerrando que bueno no darles la 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 posibilidad pues a los nuestros oyentes y televidentes pues que que se involucren en el tema de la producción de no hacerlo probablemente pues se estén perdiendo la posibilidad de de volverse más de quedarse como en el radar de la gente que es lo más importante porque nuestro tiempo nuestra industria hoy en día es netamente visual así es audiovisual diría yo pero más que todo visual las redes son las que mandan si Javier recordemos ustedes tienen algún correo electrónico si nuestro correo es es facilísimo es ingesonestudios arroba gmail punto com ingesone la estudio es con s o la e ingesonestudios seguido arroba gmail punto com bueno amigos están creo que tocando adelante no tocan bueno bueno entonces voy a despedirme entonces bueno maestro Javier mil millones de gracias de pronto tal vez se nos quedaron muchas cosas por hablar las personas que estén interesadas músicos agrupaciones yo que sé bueno esto es un centro de tanto de grabación de audio como de video también entonces un músico que también quiera surgir es importante el video para las redes sociales aquí también se puede trabajar estamos aquí se contactan con el maestro Javier esto es el teusaquillo esto es central teusaquillo la soledad la soledad si bueno amigos yo se los garantizo lo recomiendo bueno primero una gran persona un gran profesional de hace mil años en este mundo de la grabación y bueno y aquí ofrece sus estudios de grabación y asesoría también para que se formen como tengan digamos elementos de cómo introducirse al mundo de la producción musical en casa home studio y cosas de esas y también quienes quieran pues bueno pueden hacer sus videos habrá pues algún precio cómodo para los músicos que estamos ahí surgiendo bueno Javier mil gracias y a todos los jariñenses paisas y de todos vean lo que nos no sabíamos de Javier Martínez lo conocemos como un gran músico y un gran amigo pero miren toda esta trayectoria bueno felicidades amigos los jariñenses